FIMA hace más de 40 años que está, tiene más de 14 sucursales distribuidas en la provincia, con central en Río Tercero y bueno, haber desembarcado acá en Uncativo para la región es algo muy positivo porque tiene propuestas comerciales muy interesantes. Somos representantes de lo que es la marca Tersuave y Colorim en lo que es línea de pinturas y de revoque plástico trabajamos Revedec, trabajamos Quintex, digamos, es muy variado lo que tiene, por lo tanto, en cuanto a presupuestos, disponibilidad, stock también, digamos, ofrece una amplia gama de productos. Está orientado principalmente a lo que es arquitectónico, vivienda, hogar pero tenemos las opciones de industrial, del sector automotriz aparte de la pintura, un asesoramiento para hacer los procesos y desempeñar el trabajo de la manera correcta. Se pueden presentar diferentes problemas o necesidades, asesoramos, vendemos y en el post-vente es muy importante el control, el ver a ver cómo funcionó. Estamos ubicados en Uncativo, en calle Mitre 592, esquina La Ría, un local nuevo. Podemos brindar acá algunos servicios de café, el que quiera pasarse a visitarnos y ofrecerle todos los productos que tenemos. Nos pueden seguir en Instagram, en Facebook, tanto Casa Central, que es FIMA Casa Central Río Tercero o como nosotros, digamos, acá local, FIMA Uncativo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!